Bienvenidos a la morgue Muy buenas noches almas en pena, el día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo, la historia detrás de los ruglats, así es, aquella caricatura en la que los protagonistas son unos lindos bebés, y la cual también esconde algo muy oscuro, y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue, así que comencemos. La Morgue Le tenemos que decir que los lindos bebés de aventuras en pañales no existen, y solo son un producto de la imaginación de Angélica, porque su madre la ignora, y la relación con su padre es distante y fría. En cuanto a Carlitos, murió hace mucho tiempo con su madre, y es por ese motivo, que Carlos, su padre, siempre está muy nervioso y distraído. Tommy nació muerto, por lo cual su padre, Hugo, se la pasa en el sótano haciendo juguetes para ese hijo que nunca tuvo la oportunidad de nacer y conocer. Los padres de Philly y Lily tuvieron un aborto, Angélica no podía saber si los bebés que no pudieron nacer serían varones o niñas, entonces creó el mismo personaje en su mente, pero con diferentes géneros. Por otra parte, Angélica tenía esquizofrenia y bipolaridad, lo cual ocasionó que se volviera adicta a los narcóticos, donde recordaba constantemente su niñez. Y sus creaciones la obsesionaron de nuevo, pero ahora los imaginaba más viejos, es por eso que luego transmitieron los ruglas crecidos. La mamá de Angélica murió por sobredosis y su padre Julio se casó con una prostituta. El único ruglas que no era imaginario fue Dill, el hermano menor de Tommy, pero Angélica no notaba la diferencia entre él y sus creaciones. El pequeño Dill no le daba importancia y no seguía sus órdenes, por lo que en un ataque de enojo y desespero, Angélica lo golpea y le grita, causándole una hemorragia cerebral que terminó en una deformación por lo que vive siendo ridiculizado y víctima de burlas. Susie fue en realidad su única amiga, que la entendía y participaba con ella en el juego de sus creaciones. A causa de esto, Susie se convierte en psicóloga y se asoció con la cadena de televisión para crear aventuras en pañales. Cuando su amiga Angélica murió por una sobredosis de drogas el 5 de marzo de 1994, ella ayudó con su funeral. Ella pasó sus últimos días de vida en una cafetería escolar imaginando amigos alrededor de ella y jugando con sus creaciones. Aunque esta historia que te acabo de contar no es parte de la programación que se transmitió por Nickelodeon, es consideración de cada persona si cree en ella o no. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Por favor déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.